Para este domingo 21 de mayo se tiene previsto desarrollar un Festival del Humor, con la participación de humoristas de renombre internacional, evento que tiene como objetivo recaudar fondos económicos para la Fundación Corazones Solidarios, que la integran personas con cáncer y discapacidades diferentes severas de la provincia del Carchi. Todo listo para este día domingo en las instalaciones del Coliseo 19 de noviembre para que asistan con toda su familia el Festival del Humor, un festival familiar, un festival cómico, un festival de chistes, de cuentas chistes, los mejores del departamento de Nariño, Colombia, donde estará presente el Guaicoso, el Marianazo y el Edgar, a partir de las 2 de la tarde. Las entradas generales para niños mayores de 8 años y adultos tiene el precio de 3 dólares y 5 la entrada en la parte baja del Coliseo 19 de noviembre, con silletas cómodas. 14 horas, precios sumamente módicos, el precio es 3 dólares y 5 dólares, por favor les pido de la manera muy especial, como lo dijo Nati, este es para la Fundación Corazones Solidarios, para la gente que pertenece a esta fundación que padece de cáncer, igualmente con discapacidades diferentes crónicas, vamos a ayudar, usted por la compra que haga de sus boletos, usted está ayudando a esta causa noble. Tenemos aproximadamente, se calcula que va a durar unas de 4 a 5 horas, porque son 3 humoristas que vienen, cada uno estará haciendo un show de una hora, igualmente hay artistas invitados, Esteban Dávalo, Orlando Coral, Nayeli Coral, también la agrupación del Cuerpo de Bomberos, de Cachetrio, y estaremos disfrutando, aparte de reír, vamos también a disfrutar de buena música en el Coliseo este domingo. Las entradas pueden adquirirlo en la Feria de la Cama, en Radio Planeta, y se va a vender unas dos horas antes también del evento en el Coliseo Las Ventanillas, en la boletería del Coliseo 19 de noviembre. Este evento también tiene como objetivo festejar a la madre y compartir una tarde en familia. Imágenes de Jorge Revelo, Natalia Pantoja, El Informativo.